Bienvenidos sean todos a nuestro panel de la verdad, soy el pastor José Peguero Santazo y tengo también conmigo a Carlos Caraballo. Bendiciones para todos. Tengo a Jose Concesión desde Orlando. Bendiciones para todos. Es una gran bendición que ustedes formen parte de este panel de la verdad, invitándote a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es bien sencillo, le da la campanita y luego le da que te lleguen todas las notificaciones para cuando postiemos como el panel de tú a tú con el Santazo, predicaciones, cánticos, te lleguen notificaciones. Dale like si te gusta, dale de like si no te gustó, pero sobre todo déjanos tus comentarios y tus sugerencias. Son muy, muy de mucho peso para cada uno de nosotros. Bueno, han cerrado negocios, han cerrado farmacias, han cerrado tiendas de ropa, han cerrado, algunos queimar, ya en Puerto Rico han tenido que cerrar. Pero la pregunta es, las iglesias hay que cerrarlas. Y esa es la pregunta, ¿quién tiene el poder para cerrar una iglesia? Hoy cuando vemos toda esta situación pandémica que vive el mundo, lo del COVID-19, hoy el Omicron, y vemos toda esta situación que crea una histeria, vemos que el mundo ha estado abierto, los aeropuertos están abiertos, hospitales están abiertos, tiendas por departamento están abiertas. Pero me choca cuando veo que hay congregaciones que han cerrado. Y yo quiero poner como ejemplo, bajo el marco bíblico, cuando Noé está construyendo el arca. Mientras este hombre construía el arca, Noé dejó la puerta abierta. Y por 120 años, este hombre estuvo ahí hablando, construyendo el arca y hablando de Dios para que la humanidad pudiera entrar en el arca. Pero los animales entraron de dos en dos para poder sostener la especie animal, para que quedara el reino animal, reino, las aves de los cielos. Pero llegó un momento dado en que dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Es decir, que esa es la pregunta que debemos hacernos en este día. ¿Quién debe cerrar la puerta? ¿El hombre o Dios? Carlos Caraballo. Gloria al Señor. La realidad es que, como usted mencionó la pregunta, ¿cuál fue, Pastor? ¿Quién cierra la puerta? ¿Dios o el hombre? La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿cómo una iglesia puede cerrarse? Y estoy hablando no solamente por la pandemia, estoy hablando también en la parte económica. Gente que dice, tengo que cerrar porque no está entrando los diezmos, los prendas. Pero si Dios fue el que te llamó, ¿cómo puede ser posible que el hombre cierre una iglesia? La realidad es que ahí está la respuesta. Es el hombre quien decide ante la situación que está viendo con sus ojos naturales que ya hay baja membresía, los miembros de la iglesia no asisten, el factor económico también ha limitado los recursos. Y todo este conjunto de situaciones que se dan son las que llevan al hombre natural, aquel hombre que quiere tomar la decisión propia de él quizás diciendo, no, lo mejor es cerrar y la lleva a trancar las puertas del templo. Y entonces, pues por eso es que vemos lo que estamos viendo en muchos lugares. Pero Carlos, imagínate tú que los hospitales estén cerrados y que cuando tú vayas con alguien que tiene una condición de salud, el hospital esté cerrado. ¿Y cómo puede ser posible que ante la situación pandémica o la que viva el mundo en el momento, esa sea la apertura, el cerrar una congregación? Si el que cierra la puerta de Dios, el hombre no tiene autoridad para cerrar lo que es de Dios, porque la iglesia no le pertenece al hombre, no le pertenece a una denominación, le pertenece a Dios. Por eso fue que dije que el hombre viendo la situación que está aconteciendo, pues decide cerrar sin muchas veces buscar la dirección de que sea Dios el que le diga, ah, sí, pues tienes que cerrarla. Usted dice que el hospital está siempre abierto, porque el hospital es un lugar donde están yendo la gente actualmente a buscar un bienestar y excluyendo entonces, olvidando que la iglesia también es un hospital donde se debe de venir a buscar, velar la necesidad, cuando tú tienes una necesidad espiritual. Y ahí es que yo entiendo que está la diferencia. Así que, Jose, coméntame sobre esto. Carlos, estoy muy certero de tu comentario. Dime, Jose. Mire, Pastor, yo estaba comentando con una persona en estos días y yo le comenté y le dije esto. Pastor, que cierre una iglesia. Esa iglesia no estaba fundamentada en la fe porque Dios va a responder por la obra. Que no me vengan con que no entró el dinero, que no me venga que si la pandemia, que si los hermanos no están llegando, que si es que no me venga donde haya uno o dos más reunidos. Ahí va a estar el Señor. Pastor, que cierre una iglesia por el factor económico. El dinero hace falta porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar. Pero tenemos un Dios que nos va a sostener. Pero Pastor, y vuelvo y lo repito, que cierre una iglesia. Esa iglesia no estaba fundamentada en la fe de Dios. Esa es una iglesia, como yo digo, de marquesina. Iglesia que abrieron la puerta en una marquesina, compraron un local y lo abrieron y la persona se denominó Pastor. Pero cuando y esa persona no fue llamada por Dios, porque cuando Dios llama, Dios respalda, Dios responde. Y las iglesias que se han mantenido abiertas son iglesias que están fundamentadas en la palabra de Dios y fue iglesia que Dios respalda y Dios llamó. Y vuelvo y lo repito, porque este es el panel de la verdad. Iglesia Pastor, que cierre una iglesia por el factor económico, por la pandemia o por lo que sea, esa iglesia no está fundamentada en los caminos de Dios. Pastor. Y muy certero, yo sé, Carlos, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es ¿cuál es la imagen que le estamos diciendo al mundo? Decimos que le servimos a un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que transforma. A veces nos ponemos como los discípulos, que vemos a Jesús multiplicando pan y pez, se lo vemos caminar sobre el agua, pero a veces decimos ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedece? Conocemos de Dios solo una parte, hacemos mensaje bíblico, estudios bíblicos, creemos en el poder pentecostal, creemos en la unción, creemos en la autoridad, pero cuando vienen las situaciones, las precariedades de la vida, entonces decimos, tenemos que cerrar, pero el hospital está abierto, el pub donde se prostituyen muchas personas, donde bailan mujeres de estuda, estuvo abierto, la discoteca estuvo abierta, el cormadón donde la gente está bebiendo bebidas alcohólicas, está abierto, y cómo puede ser que la casa de Dios, aquella casa que Jesús en un momento dado, estaban tomándola para hacer negocio, porque eso es importante, si la casa tú la ves como un negocio, se va a cerrar, la casa de Dios no un negocio para tú lucrarte, la casa de Dios es casa de Dios, y casa de oración, no es para hacer negocio, son los negocios espirituales, ahora, ya cuando Dios deja de ser el centro de esa casa, esa casa hay que cerrarla, pero qué mensaje le estamos enviando a la sociedad, que el hospital está abierto, el cuartel está abierto, pero la casa de Dios está cerrada, entonces dónde está el Dios que sana, dónde está el Dios que dice que pongamos la mano sobre los enfermos y sanaría, el COVID ahora es más grande que Dios, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, yo no quiero decir que no nos cuidemos, está bien, nos cuidamos, vamos a tener los protocolos, pero nuestra fe tiene que estar por encima, de todo este, este andamiaje que el mismo infierno ha creado, para fomentar el miedo, inseguridad, y poner temor en congregaciones y decir cerrar. Carlos. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, la casa del Señor es un lugar donde siempre debe estar abierto, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y como usted menciona, es triste ver la situación que se ha dado, o proliferado estos pasados dos años, donde iglesias o templos se han quedado, o han sido cerrados, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Y Carlos, si hay un repunte en una congregación, y esa congregación no tiene un liderazgo, que pueda continuar, porque ok, vamos a ver, yo, el pastor José, pues yo tengo a Carlos, tengo una pastora Barrero, tengo a alguien que puedo delegar, si estoy pasando en un proceso, que se yo, sea de COVID, una cuarentena, pero la iglesia no se puede cerrar, porque un hombre, le dio al COVID, y ahora todo, todo el mundo tiene, no, usted desinfecte, organice todo, como hace en el hospital, el hospital es, cuando yo fui con mi esposa al hospital, que se cayó, y se rompió el tobillo, cuando entraba alguien con COVID, usted veía, como a todo el mundo, lo sacaban del entorno, y limpiaban todo el aire, el área, pues eso es lo que hay que hacer, pero la casa de Dios, hay muchos enfermos, mentales y emocionales, que necesitan llegar al hospital, la iglesia, es el hospital de Dios, para el pobre, para el rico, hay, la iglesia es el único hospital, que cuando tú entras, no te piden, cuál tarjeta de plan tú tienes, cuando tú vas a un hospital, lo primero que te dicen, qué plan médico tú tienes, y hasta que tú no llenes ese papel, muchos de ellos, a veces ni te atienden, yo conocí una persona indocumentada, dominicana, que en un momento dado, al no tener papeles, tenía una situación de salud, y nadie, los hospitales, que tenemos el derecho a la salud, y cuando fue, había un problema, porque no tenía ni plan ni nada, tuve que buscar un médico amigo mío, para que la atendiera, y la pudiera ayudar en el proceso, el hospital de Dios, es diferente, en la casa de Dios, tiene que estar abierta, porque el pobre, el rico, no importa su condición, la prostituta, puede entrar, porque la casa de Dios, es, es, es el lugar, es el centro de comando, del Dios del cielo, para decirle a la humanidad, es como el arca, la iglesia es el arca, y está abierta, y están entrando, los enfermos, los cargados, los cansados, y Dios, los está restaurando, la tasa de divorcio, se aumenta, el maltrato de niños, el maltrato a la mujer, los valores, se van desintegrando, la casa, hay que abrirla, no puede estar cerrada, vive Jose, Jose, pues si pastor, hay muchos negocios, que han cerrado, porque, tienen, tienen déficit, porque la, no, no entra la gente, pero la iglesia de Dios, no es un negocio, la iglesia, es la casa de Dios, yo estuve hablando, con un amigo mío, pastor, y me dice, Jose, los hermanos, no vienen a la iglesia, pero que yo hice, yo me tiré de rodillas, y le dije, señor, si tú me pusiste aquí, tú vas a responderme, y qué pasó, que a la semana, ya empezaron a llegar, no los hermanos de la iglesia, miembros nuevos de la iglesia, que empezaron a llegar a esa iglesia, y ya la iglesia, está cogiendo otra vez, el auge que tenía, porque el señor respalda, pero cuando, vuelvo y lo repito, cuando la iglesia, no está fundamentada, en lo que Dios dice, y que Dios fue el que la respalda, esa iglesia se va a cerrar, y se va a caer, porque no está fundamentada en Dios, la iglesia no es un negocio, la iglesia no es el Walmart, la iglesia no es el hospital, la iglesia no es el negocio de la esquina, no es la barra, la iglesia es la casa de Dios, donde ahora en estos momentos, la enfermedad más grande que hay, no es el COVID, es la enfermedad del corazón, es la enfermedad de la mente, y donde esa gente puede ir, a la casa de Dios, allí es donde pueden encontrar sanidad, allí es donde pueden encontrar liberación, y allí es donde pueden encontrar la paz, que ellos tanto buscan, pastor. Nosotros no podemos pensar y decir, yo creo en las redes sociales, yo creo cuando el señor dijo, será predicado este evangelio, hasta el fin del mundo, la mejor manera de predicar al fin del mundo, es utilizando toda esta plataforma, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter, pero mi experiencia de fe, el sarmista, cuando fueron cautivos, se sentía tan triste, que decía, cuando me presentaré, a la casa de Dios, fueron mis días, mi pan de día, y mi lágrima de noche, mientras mucho me dicen, ¿dónde está tu Dios? Como el sielmo brama, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed, el Dios vivo, es ahí donde está el agua, la mujer samaritana, cuando fue a buscar el agua, en el pozo, Jesús le dice, si bebes de esa agua, vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua, que yo te doy, será una fuente, que es arte, a la vida eterna, la iglesia, tiene que estar abierta, porque solamente, la sed del alma, puede ser saciada, a través de Dios, y tal vez usted me dice, ah, pero Dios está en todos los lugares, claro que está en todos los lugares, pero en la casa de Dios, la cabeza es Cristo, y el cuerpo somos tú y yo, como puede estar la mano, en una casa, o por internet, y la cabeza en otro lugar, llegue donde está, donde Dios, lo ha plantado, dímelo Carlos. Es muy cierto, la Biblia, nos dice que nosotros, somos esa luz de este mundo, y que una ciudad, ¿verdad? Dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder, y ahí te puedo decir, que una iglesia, en este mundo, no se puede cerrar, ¿verdad? Porque somos esa luz que brilla, somos esa, esa sal de esta tierra, donde por causa, de nosotros, los hijos de Dios, esta tierra, pues, no ha sido consumida, no ha sido destruida, así que, la realidad es que, no se debe de cerrar el templo, como decía Joseph, ¿verdad? Si el Señor, te envió a hacer la obra, pues, Él te va a respaldar, si el Señor, te estableció en un lugar, el Señor va a ocuparse de ti. Carlos, si Dios, si Dios fue el que habló, y Dios dijo, cierra, cierra, pero no que sea el hombre, o tú. Eso es muy cierto, eso fue lo que, lo que al principio dijimos, que muchas veces, por confusión, o apresurarse a una decisión, muchos han cerrado, han trancado las puertas del templo, y se han olvidado, de lo que el Señor le entregó, en un momento dado, a ese pastor, y hoy esas ovejas, andan como, descarriladas, despamparadas por ahí, sin tener un pastor, que tenga cuidado. Dios le dijo a David, tú no, tú no vas a construirme el templo, vas a ser Salomón, tú no, ya, pues Dios puede decir, tú no, pues está bien, pero tú decirme a mí, que la, la confusión, que el virus, que toda esta situación, nos tiene que hacer cerrar, y que todo el mundo está abierto, el primer tiempo, también las primeras semanas, que desconocíamos sobre este virus, desconocíamos, y el miedo imperó, en muchos corazones, pero, estamos de pie, hermano, esto no es el pinar, este es el comienzo, de cosas, que seguirán, y el mundo, ha estado expuesto, a esas cosas, tampoco ahora no podemos decir, ya Cristo viene mañana, por esto que está pasando, hay muchas cosas, todavía aún peores, que habrán de pasar, pero nosotros tenemos que estar, volviendo de nuevo, a esa casa, Joseph. Pastor, yo no concibo, como un cristiano, puede estar, tan alejado, de las cosas de Dios, y que hayan cerrado, una iglesia, yo estuve 14 días, en mi casa, por el fuñío, o micrón ese, ya hablo como usted, pastor, fuñío, o micrón ese, y veía los cultos, por internet, los de mi casa, y los de IVE, pero no es, lo mismo, porque yo me paraba, a ir a la cocina, me paraba, a ir al baño, me contestaba el teléfono, me arropaba en el sofá, cogía la coche, y me la ponía por encima, atendía a mi esposa, no es lo mismo, yo ver un culto, por internet, que ver un culto, dentro de la casa de Dios, que yo sienta esa presencia, y no digo que no la pueda sentir, en mi casa, pero el entretenimiento, que hay aquí en la casa, no lo voy a tener, las distracciones, yo sé, sí, y entonces, yo me veía, como que desesperado, cuando yo llegué, a la iglesia, yo, cuando yo entré, por esa puerta, yo parece, que entré, a la gloria de Dios, porque yo me gocé, ese culto, como nunca, porque, porque ahí es que está, la fuerza de nosotros, los cristianos, unidos, como dice la Biblia, unidos, como estaban aquellos 120, allí unidos, que derramó el poder, y el entretenimiento, que hay en la casa de uno, no es lo mismo, que ir a la iglesia, por eso, yo siempre digo, las puertas, de la iglesia, tienen que estar abiertas, hay que congregarse, hay que, entrar a la presencia, de Dios, y vuelvo, y lo repito, y lo recalco, y lo digo 20 mil veces, pastor, que cierre una iglesia, esa iglesia, no estaba fundamentada, en los cimientos de Dios, pastor, dímalo Carlos, bajó duro yo, se dímalo Carlos, gracias, mientras yo se hablaba, ¿verdad? y venía a mi memoria, hoy en día, esto ha causado, mucha confusión, en muchas personas, hoy en día, uno prende, las redes sociales, y donde quiera, ve a alguien, llamado pastor, apóstol, profeta, predicando una palabra, trayendo una palabra, y esto, causa mucha confusión, dentro, del pueblo, yo entiendo, y estoy claro, que la iglesia, o el templo, el lugar donde nosotros, nos reunimos, y nos congregamos, como hermanos, lo dice la palabra, no dejando, de congregarse, no dice, no dejando, de conectarse, dice, no dejando, de congregarse, ¿verdad? ¿por qué? Porque es igual, que cuando uno va a la escuela, hoy en día, vamos a llevarlo, a lo que está pasando, las clases virtuales, no son lo mismo, que las clases presenciales, Carlos, tú viste que ha traído, un problema, en Puerto Rico, en el aprovechamiento, académico, en las clases virtuales, eso es lo mismo, que está pasando, dentro de, de la congregación, o de los cristianos, que están tomando, muchas clases virtuales, y pocas presenciales, donde, cada cual, interpreta, la palabra, de una forma, y no hay una corrección, porque no hay una dirección, no hay un encaminar, no hay un discipulado, que es tan necesario, dentro, de la estructura, dentro del templo, para la formación, de uno como cristiano, y yo, entiendo, que la estructura, el local, ¿verdad? es una, es una estructura, pero lo que está dentro, es lo que se constituye, ¿verdad? la iglesia, que somos nosotros, que es, vital importancia, asistencia, asistir, congregarnos, para tomar la dirección, del pastor, la corrección, y no, darle cabida, a la confusión, de tantas, clases virtuales, que se están viendo, debemos venir, a la clase presencial, donde, créame, que el aprovechamiento, académico, va a ser mucho mejor, adelante pastor. Y ahí es que está, el secreto, de todo esto, que hemos traído hoy, en el panel de la verdad, invitándote, a que, vuelvas a abrir, deja de estar cerrándote, a un mundo que está abierto, los aeropuertos están abiertos, ¿para qué? para que los aviones vuelen, a llevar a su destino, a los pasajeros, la iglesia tiene que estar abierta, para que los seres humanos, comiencen a volar, por encima de sus miedos, inseguridades, y temores, el único ente, que el infierno respeta, es la casa de Dios, ¿por qué? porque la casa de Dios, es casa de Dios, y puerta, del cielo, si te gustó este panel, dale like, si no te gustó, dale like, si quieres hacer tu comentario, y sugerencia, coméntanos, y dinos temas, que te interese, que toquemos, y si estás de acuerdo, dentro de un marco, del respeto, escríbenos, para que juntos, podamos, seguir creciendo, como canal, esto fue el panel, de la verdad, santazo, y si no te gustó, 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 y si no te gustó,